En este segundo bloque tenemos que volver a hacer referencia a la situación económico-social que vive el país, la provincia y también nuestra ciudad. Estuvimos conversando con el Secretario de Desarrollo Humano del municipio, con Ariel Zarrico Huet, respecto de la demanda que indudablemente ha crecido de familias de nuestra ciudad que requieren de la asistencia de este área concreta de la Municipalidad de Viedma, el área de desarrollo humano o el área de desarrollo social. Zarrico Huet admite que hubo políticas de recorte por parte del Gobierno Nacional y las critica, pero critica más duramente las políticas de recorte, como por ejemplo en la tarjeta alimentaria que se realizó desde el Gobierno Provincial y concretamente desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. No estoy de acuerdo, no está de acuerdo el municipio conceptualmente con la promoción de comedores. Me parece que son espacios que en última instancia sirven en la necesidad, pero nosotros debemos promover que cada casa tenga la alimentación de las personas que la integran en ese lugar, en ese ámbito, que es más cuidado de que tenemos experiencia de gente que abre sus puertas con alimentos y no hay control sobre eso en un montón de cuestiones, no solo el alimenticio. Además, me parece que el espacio familiar es importante en términos de aprendizaje, de constitución de una familia, por lo cual queremos garantizar que cada familia tenga el alimento en su casa. Eso primero. Lo otro, la verdad que nosotros tenemos mucha más demanda, pero también tenemos una demanda que está hoy sensiblemente aumentada porque Desarrollo Social de provincia está retirando los programas alimentarios. El Gobierno Nacional ha recortado el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, pero sigue aportando a la provincia. La provincia ha cortado, por ejemplo, un programa alimentario fundamental, como es la tarjeta Incluir. La ha transformado y no le ha dado al municipio de Viedma la tarjeta Río Negrina, que no sería un inconveniente si es que la están desplegando dentro de los vecinos de Viedma, que eso me parecería fantástico, pero tampoco está sucediendo. Y nos están mandando gente de la delegación al municipio para que aporte alimentos. Nosotros, cuando viene alguien a pedir comida, no se la podemos negar, pero sí sabemos que eso está dentro de la jurisdicción del Gobierno de la provincia del Ministerio de Desarrollo Social, y el Ministerio de Desarrollo Social está recortando los servicios que le da a los vecinos, sobre todo de Viedma. ¿Lo han planteado, concretamente, con el Ministro o con la delegación del Ministerio? Exactamente, reiteradas oportunidades. Lo mismo que el hogar de tránsito. Hubo un convenio, se firmó, el Ministro desolló, le llevamos proyectos alternativos, y era un problema que tenía con una cuestión particular. Nunca se negó de manera escrita, pero nunca hemos tenido respuesta. Nosotros tenemos un servicio igual para cualquier persona que esté en situación de calle, que instalamos con la unión de desocupados, con la huerta comunitaria, donde hay un espacio, donde ellos tienen una actividad, y después articulamos con el CICS, para que puedan trabajar otro tipo de cuestiones que tienen que ver no solo a la emergencia, porque está en situación de calle, sino a las condiciones de vida de esa persona. Pero el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia no ha aparecido nunca, digamos. Y tenemos que seguir hablando, lamentablemente, de cómo afecta esta falta de financiamiento en determinadas políticas públicas. En este caso, en la educación pública. Porque el último jueves, un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria Reonegrina 141, del barrio San Martín, decidieron hacer una sentada. ¿Para qué? Para pedir que se desinfecte el edificio, que se arreglen los calefactores, y que se arreglen las puertas. Se encontraron esa mañana con cucarachas en el pan, así como lo están escuchando. Había cucarachas en el pan y en el depósito, en donde se guarda la leche y el dulce, que sirve de refrigerio para los estudiantes que asisten a este establecimiento educativo del barrio San Martín. Vamos a compartir lo que nos decían, precisamente, algunos de los integrantes del centro de estudiantes. Tomamos esta medida de hacer una sentada en la escuela por el tema de que falta higiene en la institución y encontramos cucarachas en el pan. ¿En el pan? En el pan. Y hoy pusieron, como podrán ver, está el pan ahí. Y bueno. ¿Cuándo encontraron cucarachas en el pan? Ayer, o sea... Encontraron las cucarachas dentro de la bolsa del pan. Y adentro de él, el lugar donde guardan la leche. Claro, la leche, el dulce, todo. ¿Eso lo encontraron ustedes como estudiantes o quienes trabajan? No, sí, también los estudiantes porque las cucarachas salen por detrás de los pizarrones en los cursos. Tenemos evidencia de que están en el baño, de todos lados, ratas también. La calefacción de la escuela no anda, así que... También nos faltan puertas en el curso, las paredes están rotas. ¿Y ustedes han decidido hoy tomar esta medida? ¿Lo comunicaron con la dirección de la escuela? ¿Cómo hicieron? No, no, el centro de estudiantes lo organizamos y todos nos pusimos acá. Hoy también hicimos una nota para dársela al director. ¿Qué dice esa nota? Explicándole sobre las cucarachas, que no queremos tener más clases así, hasta que buscar una solución. Y también aclararon sobre los baños que no están en condiciones, las puertas y los cursos, las paredes rotas. ¿El tema de las cucarachas es de ahora o es de...? Ya viene de antes, de hace rato. Viene de hace rato. Y, bueno, ratas, de todo tipo. Y quedaron con que iban a fumigar solamente tres días, o sea, viernes, sábado y domingo. Pero, por el tema de que necesitan un veneno más fuerte para el tipo de las cucarachas, nosotros deseamos al menos una semana o como mucho dos, por el tema de que nos podemos enfermar nosotros por el tipo de veneno y nos podemos intoxicar. Vamos a hablar ahora del movimiento antinuclear Río Negrino, que sigue muy activo, por cierto, no solo aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad, sino también en todo el país a través del movimiento antinuclear de la República Argentina, así conocido como MARA. El día martes entregaron más de 36.000 firmas en contra de la minería Duraño, algo que intenta, un proyecto que intenta llevar adelante el gobierno provincial. De hecho, ya se están llevando adelante algunas exploraciones en la zona del Bajo Santa Rosa, muy cerca de lo que es la localidad de Balcheta, allí en el pie de la meseta de Sumuncura, y en otros lugares cercanos de nuestra provincia. Están explorando para ver precisamente si es posible instalar allí una mina Duraño. El uranio que es el principal elemento para que se le dé funcionamiento a las plantas nucleares. Y es por eso que ya desde el movimiento antinuclear Río Negrino, MARA, han iniciado esta campaña de recolección de firmas que fueron entregadas en la Casa de Gobierno con una carta dirigida directamente al gobernador de la provincia, Alberto Beretellec, para que no se avance más con este proyecto, ni mucho menos con esta exploración. Fabiana Vega, integrante de MARA, nos decía esto al respecto. Bueno, esta iniciativa se inicia en el marco del movimiento antinuclear Río Negrino. La propone Leonardo Salgado, que es un paleontólogo reconocido internacionalmente, y que cuando se anuncia, o cuando vean ya actividades de investigación y todos por minería de uranio en la zona de Bajo Santa Rosa y Trapalcó, se preocupan porque es una zona muy rica paleontológicamente hablando, y porque además, bueno, el uranio es nocivo, no importa dónde se practique o dónde se lleve adelante el proyecto minero. Así que cuando Leonardo nos consulta si estamos de acuerdo en que haga una campaña a través de alguna de las plataformas de internet, le dijimos que sí, que lo íbamos a apoyar. Entonces, bueno, cuando junta determinada cantidad de firmas, como ahora ya lleva más de 38.000 en internet, pero aquí estamos presentando más de 36.000, decide, propone, que se impriman esas firmas y que se presenten físicamente con una nota de elevación al gobernador de Río Negro para que vea la oposición que tenemos o que sentimos hacia la práctica de la minería de uranio, que en definitiva va para la industria nuclear, a la que nos estamos oponiendo como movimiento y como asamblea desde hace ya un tiempo. Y entendemos que los fines no son lo suficientemente válidos como para que se lleve adelante un proyecto de estas características que está anulando todas las otras actividades productivas o actividades económicas de la zona, que son riquísimas, además de lo que se puede encontrar paleontológicamente hablando. Y, bueno, desvaloriza, y eso lo tiene que saber también la gente, desvaloriza todas las propiedades y pone en duda toda la producción de alimentos, toda la producción que pueda haber, sí, de alimentos, básicamente, y cómo queda contaminado tanto el suelo, el aire como el agua. De esta forma llegamos al final del resaltador de esta semana. Les recordamos que tenemos ediciones los días sábado y domingo en donde tratamos de compartir los principales hechos que ocurrieron en los últimos siete días a partir de toda la información y todo el aire que representa Radio Encuentro y NTV en nuestra zona. Nos reencontramos la semana próxima. Que tenga un excelente fin de la jornada. Gracias. 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 Gracias.